No, ahorita más bien está más bajo, desde ahorita que entró este periodo de otro presidente ahorita, ahorita se mira todo más caro, todo más bajo, ya no es lo mismo, no se vende como antes. Esa es una semana por medio, porque las ventas están bajas y la gente está escaso de dinero. No digamos que da, pero ahí vamos acomodándonos, siempre buscando la manera como sobrevivir. Es poco, tal vez unos 30, 40. Es dependiendo la cantidad, porque usted sabe que esto es para la gente casi que debajo, o sea, no anda dinero. O sea, es 25, 35, 45. Si encontrara un trabajo que le paguen lo que uno trabaja, lo que uno sabe, sí me gustaría tener un empleo. Hacemos llamado al gobierno actual, a la señora presidenta, doña Xiomara de Zelaya. Ella en un momento dijo que iba a ayudar a lo que eran los microempresarios, a los emprendedores. Entonces, aquí nosotros, como asociación ANATREIN, somos 220 vendedores, afiliados, organizados, con uniformes, con carnet, todos, con personalidad jurídica, los cuales nos gustaría ser tomados en cuenta. ¿Verdad? De que, por decirlo así, un capital semilla, no le estamos pidiendo que nos regale. O sea, nosotros lo que queremos es un préstamo a cuotas blandas, a intereses blandos, de parte del gobierno para nosotros y poder subsistir. Como el gobierno sabe que nosotros, la economía informal, somos los que movemos la economía del país. La canasta básica, que la bajen, si se puede, ¿verdad? Bueno, la canasta básica. O sea, todos los productos son caros. Como obvio, la gasolina está cara, ¿verdad? La canasta tiene que subir, ¿verdad? La mayor parte de la informalidad está enfocada, o mejor dicho, la mayor parte de los pobres se enfocan en informalidad, porque es la única opción que tienen para salir adelante, para sobrevivir, para vivir dignamente. Estamos hablando que casi 3 millones de hondureños tienen problemas de empleo. Bueno, las personas que tienen problemas de empleo o ganan muy poco o trabajan demasiado, o trabajan muy poco también, que es desempleo visible e invisible. Esas personas tienen que buscar cómo sobrevivir y los que están desempleados también. Entonces, el camino más expedito para sobrevivir es la informalidad. La economía informal, ¿verdad?, es una forma de sobrevivencia, sobre todo en los países pobres de América Latina. Y ello se ha visto incrementado, sin lugar a dudas, en estos últimos años. ¿Cómo decir? Necesito algo de comprar para la casa, pues, provisión, o cosas que se necesitan en el hogar. La verdad no le gusta a uno. La agricultura, en primer lugar, es prácticamente el segundo país más pobre de América Latina. La crisis del COVID y luego el agregado ETA y OTA, ¿verdad?, hizo que se incrementara realmente el tema de la pobreza, de la desigualdad y la precarización, sobre todo por la pérdida de empleos que implicó, ¿verdad?, la pandemia. Bueno, ETA y OTA, la pandemia y ahora el conflicto bélico en Asia, ¿verdad?, con Ucrania y Rusia. Todo eso realmente lo que ha hecho es, digamos, reducir, digamos, un poco las expectativas de crecimiento que tienen las economías del mundo. Pero afecta más a las economías más débiles, las más pobres, las más pequeñas. Unos cinco años, seis años. Sí, pero en eso le afectó la pandemia, no había trabajo, ¿verdad? La verdad es que fueron días precarios, días difíciles, no solo para nosotros, la economía informal. Nosotros vivimos del día a día, coyol quebrado, coyol comido. Nosotros, pues, salíamos con poquitas cosas a las calles, íbamos a barras de colonias a tratar de solventar nuestra necesidad para así poder sustituir en el tiempo del encierro. Era prohibido, pero el hambre para los hijos no preguntan, ellos se lo piden. Porque era difícil tratar de llevar una vida normal, como anteriormente la pandemia. Las ventas sí bajaron precariamente un 60, 70%. Entonces, de esta manera, las ventas a nosotros vinieron a disminuir, que antes nosotros vendíamos de la pandemia, a decirlo así, unos 1.000, 1.500 lempiras diarios. Y después de la pandemia, nosotros venimos a vender, ¿qué? Unos 400, 500 lempiras. O sea, fue una cosa bien difícil e incluso continúa siendo. La economía informal es una alternativa que realmente recibe poco apoyo por parte del Estado. No, nunca he tenido un apoyo. Apoyo solo el de Dios y el de mi familia. Señora presidenta, por favor, acuérdese de su promesa de campaña en que dijo que iba a ayudar a los microempresarios. Ante la escasa generación de empleo, pues las personas siempre tienen que comer, siempre tienen que mandar a sus hijos a la escuela, siempre tienen que sobrevivir. Y la manera más expedita para sobrevivir es emprendiendo. Y para emprender realmente, primero tiene que entrar en la informalidad, porque los gastos jurídicos de formalizar una empresa es demasiado costoso en estos países. De hecho, me encontré un trabajo que me puse a vender. Biciclera con fites. Hay días buenos y días más. De inversión hay por lo menos unos 2,000 lempiras por el día. De ganarme por lo menos unos 200, 250 que me queden a mí. Si yo pudiera encontrar un trabajo, yo no trabajaría en un sueldo fijo antes de decirme, esto gané, pero en esto no se sabe, porque hay días, como le digo, que se gana hasta 200, 300 lempiras, hay días que no. Y así, entonces la venta no es el mismo y lo mismo todos los días. Hay dos aspectos que son claves ahí. Número uno, afecta la infraestructura. Y número dos, genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre ahuyenta la inversión. Y es ahí donde golpea más a los países en vías de desarrollo, porque al haber más incertidumbre hay menos inversión. Al haber menos inversión hay menos empleo. Y cuando hay menos empleo es cuando la gente tiene que sobrevivir de algo. Nosotros seguimos gastando igual y nuestras ventas van más para abajo. Hay muchos compañeros, 60, 70 por ciento de nuestros compañeros que han llegado hasta la quiebra. Han quebrado con sus pocos negocios que han tenido y ha sido difícil para ellos. Y en países que tienen un alto déficit de generación de empleos como Honduras, esto se vuelve dramático. No hay una protección para las personas. El deterioro de la economía también puede en algún momento plantear incertidumbre. Pero vivimos en una sociedad de riesgo prácticamente. En Tegucigalpa vemos el Boulevard Bonazán lleno de personas emprendedoras que están vendiendo burritas. Y cada vez vemos más gente que vende baleadas, cada vez vemos más. Y así vemos que hay más informalidad. Alguien que está expuesto a la economía informal no tiene seguro social, no tiene la posibilidad de que lo poco que obtiene pueda generarle ahorros suficientes para tener una vivienda a futuro, un retiro posterior. La respuesta a la generación de empleo no es lo suficientemente grande para atacar la demanda de empleo, sobre todo cuando la población es bastante joven y cada año se suman más personas a esa población económicamente activa. Entonces, en el caso de Honduras, la informalidad es, el comportamiento es hacia el crecimiento, es creciente y va a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!